¡1, 2, 3, 2, 1! ¿De dónde arrancaste? Eres demasiado balanceada para balancear la batalla, pero hay gaya para dar bastante. Ahhh. Pero dice que eres mejor rapero, pero acordate hermano que aquí hay que ser constante. Porque aunque seas un loro para el resto, nunca vas a ser el rey del parque. Pero le gritan esa rima a mi hermano, pero no es nada serio. Tú le dices que sí, pero solamente es relleno sin asedio. Hermano, tú tienes métrica, yo tengo ingenio. Mis barras son tan duras, me llaman ferreiro. Y aunque te llames bol, en tu carrera universitaria tendrías suerte. Y aunque te llames red cool, como toro, al final serías fuerte. Si quieres rapear así hermano, al menos nadie quería convencerte. Porque si no sirves para rapero, al menos que ubique de influentes. Dale, dame esa huevada, la pateo como tu cabeza. Y yo me pregunto, Crispa, ¿qué haces en esta empresa? Porque no te quieren tus hermanos, y vienes aquí princesa. Tanto que ya te he dado un pupo, el bus de Entrafresa. Pero yo llego y aquel tropieza, porque no puede acelerar como yo acelero. Y espero que ponga los pies en la mesa. Acuérdate que la cuestión es con marcas. Idealizaste mucho, y sí, terminaste pateando latas, ¿sí? Yo paseé latas y es tu cabeza, pibe. Tú las líneas de la coca, yo de garra tigre. Porque eres una mierda de freestyler. Le pego un paseo, me llaman Indriver. Me llaman Indriver, pero este rapero no le mete más. Mira, le meto la parte, quiere rapear, pero para mí es uno más. Demasiado alto su profundidad, Rotoplaz. Loquito, en este congelo. Demasiado Rotoplaz, pero tiene mucha agua. Yo más cerca, estoy al cielo. Él es Rotoplaz, hermano, Dios me jero. Ahora comienza Crispa. La primera barra, quiero al menos que tú la soportes. Porque va a ser la mejor barra de todo el norte. Lo que es abogado, pa' que la gente importe. El primer abogado que pierde con la corte. Y yo soy el abogado, y tú eres la gay. Tú no me puedes ganar en esto del freestyle. ¿Sabes por qué yo te gano gay? Porque aunque no sea abogado o tarado, mi palabra siempre es ley. No, las leyes cambian con el tiempo. Y si tu palabra es ley, ¿es por qué no le puedes dar ejemplos? Vale. Tu palabra está pasada. Eres como la constitución desactualizada. Yo soy la ley, el instrumental. Pero mi ley es de otro planeta, hermano. Es la ley marcial. Tú no me hables de la corte, eres la batalla. Te corto la corte, me llaman la haya. Por eso es que como Ciro no te hallan. Y te voy a tirar con un empujón de la batalla. Aunque tampoco sabes, eres el aler marcial porque pierdes con las llaves. Sí, tú eres Ciro, pero ya te atasco. Y de una sola patada te vas para el barranco. Yo soy Ciro en este día porque tengo tantas líneas que te gano con alegría. De una sola patada me avientas tú para el barranco. Y yo de un manotazo a San Juan de Lurigancho. Dale. Ciro y alegría en ese colegio que te presentaste un día. Ese va Lurigancho, este deficiente. Y lo van a respetar tanto cuando se vaya con esos lentes. No habla de la patada, el compay. Te pego más patadas que Chaco practicando muaytay. Y al final los lentes nunca son tus objetivos. Porque para rapear yo soy un desmedido. Es más, bloqueador de todo rap sin sentido. Y al final no son los lentes, es tener objetivos. Tres, dos, uno. Réplica. Cae a cero. Está bien, tóxico, está bien, está bien. Cuatro por cuatro, cuatro seguidas. Y C lo damos en tres. Yo tengo mis objetivos en la partida Y son mis objetivos los que jamás vas a cumplir en tu vida Por eso te digo de lentes en la movida Porque él no tiene claro que está a mi medida Yo estoy a tu medida Pero acuérdate que hasta la visión y la misión cambiará enseguida Porque para rapear con mis lentes Tienes que ser más contagiante que el día Claro, tú eres visión crío Eres visión de Marvel Solamente eres un ser vacío Hermano, yo te atasco Y eres el nuevo visión de Marvel Pues te estoy dejando en blanco Su frase puente yo ya la detecté Habla de Marvel Super RG Y tú solo eres como el hombre araña, mujer Porque hace tiempo que no te quieren ver Me habla de frase puente este Gil Que encima habló de que era una mujer en el free No sé qué, pero dijo mujer en su free No soy Marvel, eres mi mujer Solo DC No, porque soy de Marvel Y habla tú de sí, la sede la tatuaste ¿Sabes por qué yo hablo de DC? Porque dije diciendo, ningún se le sacaste Yo saqué todo, saqué a los raperos Y saco tu culo en medio de este guero Tú puedes ser Tom Holland compañero Pero el Spider-Man siempre va a ser más respetado el primero Lo que tú hables hoy estás traumando Y me hablas del hombre como si estuvieras hoy día ganando Eres un hombre araña de vez en cuando Porque tienes tres amigos que terminan señalando ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Chavi!